¡Los cosecheros recuerdan que vendieron unos 30 mil quintales de habichuelas al gobierno al principio del presente año! Según Roberto Mateo, el Ministerio de Agricultura prometió pagar 15 días después de recibir el producto. No lo ha hecho casi seis meses después. Mi nombre es Radamé Bardés Sánchez. Me deben una cantidad de dinero de la habichuela que nos financió el gobierno. Y tienen una habichuela y no tratan de pagárnosla. Así es que si no nos la pagan en este mes, nosotros nos vamos a tirar a la calle. La larga espera grava su situación financiera, presionados por deudas impagadas a los bancos. Señor presidente, por favor, somos agricultores pobres y el costo de producción de una tarea de habichuela está por encima de los 6 mil pesos. Calcule esto hasta el tiempo que hace ahora, más los réditos que cobra ese dinero. Hoy tomaron las calles a protestar con la intención de hacerse sentir ante las autoridades. Va a ver a candela aquí en San Juan de la Maguana porque estamos pasando hambre. Los intermediarios nos están comiendo a nosotros, cobrándonos un 5% con ese dinero. Nosotros necesitamos el pago inmediatamente. Los hombres que labran la tierra esperan que el gobierno sal de la deuda lo antes posible. En caso contrario, no podrán preparar la tierra para la próxima siembra en los próximos días. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.